qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez nos encontramos en Peña de Bernal junto con mis primas y mis papás vamos a comenzar un tour primero vamos a llegar a comer y vamos a ver qué tal nos pasamos en este pueblito comenzamos y bueno llegamos a comer carnitas aquí en el local que está enfrente del postecito donde nos quedamos aquí en el mercado bueno ya acabamos de comer todavía nos quedan 20 minutos antes de empezar el recorrido nos vamos a juntar aquí en este arbolito en este mezquite y como pueden ver hay muchos muchos tours aquí en cuatrimotos en racers en camionetitas muchos los manejas tú y te llevan a recorrer el pueblito y sin más que esperar comenzamos este recorrido llegamos en una camionetita hasta la base de la peña donde comenzamos el recorrido por la ruta del cuarzo comenzamos el recorrido bajando por estas escaleras y en cada una de las cámaras nos iban contando la historia de ellas y de este pueblo entramos a esta segunda parte que están estas siglas de aquí vamos a la siguiente parte y en esta siguiente parte conforme va haciendo el recorrido van dando la historia de cada una de estas secciones y aquí está muy padre para tomarse las fotos y subirlas al instante en resumen un poco de lo que nos contaron en este lugar es la historia del cuarzo y sus propiedades sus energías y que también en este pueblo han visto muchos avistamientos de ovnis tanto alrededor del pueblo como en la cima de la peña en lo personal yo soy un creyente de estos avistamientos así que toda esta historia me gusta mucho después del recorrido pasamos a la parte de abajo donde está la tendita de recuerdos también hay otras dos habitaciones de energías y como en todo buen recorrido de las degustaciones no pueden faltar estamos en este lugar que es como energético vean aquí las pirámides bueno le voy a subir al tuyo para que se alcanza a ver las esfinges la campana se supone que esta te recargas de energía y le tienes que echar aquí en la moneda el segundo show están también las camas de cuarzo también se supone que es para llenarte de energía te quieres acosar? una en cada una ahora vamos a acostarnos para recargar nuestra energía el ritual es echarle el agua esta puesta es para absorber toda la energía seguimos esas pirámides me recuerdan como a la serie de intercambios extranjeros donde giraban y se abrió un portal no se tus pero yo cuando me acosté allí y ahorita que me levanté siento como el aroma del agua como que te cargó un dolorcito y ya por último aquí también es una tienda de recuerdos vean árboles de la ambulancia bueno pues ya vamos terminando aquí la ruta del cuarzo se entra por la parte de aquí abajo se sale por aquí por la tienda el recorrido dura aunque está chiquito el lugar aproximadamente de 30 a 40 minutos ya más tiempo si te quedas comprando cosas y en lo que llegan por nosotros y mis padres salen de acá de la tienda vamos a ver aquí que compramos para tomar aquí estamos en uno de los tantos miradores que hay aquí de Peña por la parte de enfrente este es el inicio donde empieza toda la caminata hasta subir hasta allá arriba no sé si se cansa de ver aquí en el video le voy a hacer zoom nos dieron aproximadamente una hora desde que bajamos aquí de la combi en lo que hicimos el recorrido de aquí de la mina del cuarzo tomaron unas fotos afuera también aquí te puedes venir a refrescar a tomar pasarte de un rato gusto en lo que te haces todo el recorrido continuamos con el siguiente punto el cual fue otro mirador en el cual aproveché para grabar parte del videoclip vivo solo para mí el cual ya puedes ver ahora mismo aquí en youtube ahí se cansa de ver la cara de una persona la frente la nariz la boca vamos a ver cuantas imágenes encontramos yo ya encontré una tortuga una cara como de un gigante después de bajar del segundo mirador donde nada más tuvimos 5 minutos para tomarnos la foto de la peña bajamos esta área de aquí para hacer degustación de queso y demás cositas y demás 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 yo de piña no te quedes espérame de guayaba que es eso? pulque pulque ahora vamos a poner pulque de piña un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ahora vamos con arándano además un poquito para que mi madre lo pruebe y estos pinches espincles alcohólicos irenes estamos a 33 grados y ahorita nos compramos para refrescarnos y al siguiente punto de recorrido bueno ya terminamos el recorrido llegamos aquí al centro de peña tenemos unos 10-15 minutos para recorrer en lo que empezamos el recorrido por las 4 motos vamos a tomar unas fotos y recorrer un poquito del lugar según yo esta es la calle principal donde salen muchas fotos en instagram este callejón es uno de los más transitados para tomarse la foto porque se ve de fondo la peña pero vi este otro donde están también adornos en el cielo y se ve chido también para tomarse fotos ya estamos aquí en el jardín aquí todo el mundo está desasoleándose que estamos a 30 y tantos grados y este es el templo principal de San Sebastián de Bernal está literalmente aquí a un costado del jardincito algo que veo es que las calles principales si están algo congestionadas pero las secundarias no pero aquí todos los callejones se ven chidos para tomarse fotos y subirlas al insta que por cierto pueden ver contenido extra en mi tiktok o insta bueno ahora si llegó el momento estas son las que vamos a conducir listos a ver aquí nos vamos a ir subiendo de dos en dos quien se va a subir conmigo yo con mi hermano se va a subir mi prima y mis padres en la otra ya estamos aquí listos nos dan un breve recorrido de como utilizar la cuate moto la distancia que hay que tener de dos metros entre cada cuate y otros vamos a ir todos juntos en caravana le digo a mi prima que cabe aclarar que una vez cuando hicieron una moto de estas ahí en Electra me estampé así que felicínate se va a chocar bueno pues ya empezamos a avanzar nos volvemos aquí en línea recta porque muchos no saben manejar voy yo primero enfrente porque soy el que más o menos le sabe vamos a ver que tal mi prima va a ir grabando voltea yo así que los videos que vean a partir de ahorita van a ser de ella me va a estrellar mi viejito mira se sienta que te va a dar este lo tienes que mover bien porque si no se te va a dar el lado es de a donde vas esta experiencia en cuate moto o racer las puedes tomar también tu maneja y si no te animas a manejar porque no sabes o cualquier otra cosa te puedes subir en estos carritos además que te van cuidando en todo momento estamos haciendo parades y nos unimos poquito a poquito porque hay que seguir la línea jajaja para que no se nos vayan todas las notas así y mis viejitos ahí ven van mis viejitos ahí ven quiera me mire mira wiii wiii no 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 bueno ya mis padres les digo mis viejitos porque pues ya están viejitos uno se encendó y la otra ya casi llega aunque parece que no si me preocupa por ellos a los ojos se me estampan ahí jajaja jajaja regresamos a ver en la mano sacando ya los fios sacando ya los fios hay que tener cuidado no quiero grabar quiero grabar si me digo que aquí no te acelere y que nomás vaya porque no se acelera díle adiós Diego no le vayas a acelerar Diego aquí puro freno aquí mi hermano ya se me andaba yendo así que me tuve que bajar de la cuatrimoto e ir por él para que no se cayera terminamos terminamos el primer recorrido jajaja acá mis viejitos se andaban jajaja volteando jajaja jajaja igual que mi hermano y mi prima a ver si comenzamos la segunda rodada ya venimos aquí al mirador ya nos tomamos nuestras fotitos bueno ya se las andaban partiendo pero jajaja es parte de nada más que si véngase con mucha prejucio ¿dónde se quedaste? ay mis padres se quedaron porque a mi padre se le va la moto le dije no es fácil manejar una cuatrimoto y dijo que si sabía ay donde se me quedaron a ver nosotros venimos más o menos bien ¿vos crees que les pasó? ya no acelera no se fueron dos y con unas bajaditas no porque la venía a controlar así con la por vuelo no es que a veces sentía como que se iba así de en total nosotros en este recorrido dijimos de 20 a media hora pero el recorrido puede variar dependiendo el que contrates pero sin llorándome el carro querían subirse a cuatrimoto ahora la aguantan ahora la aguantan creo que están en temporada de fiestas ahí está una rueda de la fortuna y vamos a entrar aquí a degustar en este lugar también nos hicieron un recorrido además de que también nos dieron más degustación de vino comenzamos con la ruta del queso y vino aquí está el chido para fotos ya llegamos aquí a la parte del patio ya en la parte de adentro está la tienda por si quieres comprarte algún vino de estos además de que también te dan otra pequeña degustación bueno pues ya entramos a acabar la roca ya nos dio nuestro pequeño recorrido nuestra carta de dos licores y también puedes aquí comprar botellas o esta copita para que la iban a grabar pero no tiene lobo sus experiencias de lo que basta ahorita de la cuate mira aquí se le rompió el acelerador y mi padre se la apagó terminamos recorrido el último en la cumbisita jajaja gracias ya te di jajaja bueno ya terminamos todos los recorridos ya nada más por último venimos otra vez aquí al centro para comprar y tomar cosas aquí aquí ellos les andaban dando degustación y ya se les quebró de ahí la botella y acá mister que se andan poniendo pedas de gratis me regreso me dijo que me ponía peda de gratis ahora me van a regañar bueno amigos pues ya terminamos con este recorrido ya fuimos a visitar la peña fuimos a visitar la mina de los cuarzos hicimos degustaciones el recorrido en cuatrimotos aunque pasaron muchas experiencias ahí ya tuvimos tiempo de regresar aquí en el centro compramos nuestras cositas terminamos cansados y bien asoleados pero la degustamos muy bien nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y si es así denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video la última y nos vamos